Yo soy el capone de la maría, yo soy el filia mía, la maría. Yo soy el reino, hoy yo te lo pade con él, que vas a enterar. Y así sin ver ni te ensambrero, me ha dicho que estás con él. Yo soy el capone de la maría, yo soy el capone de la maría, yo soy el capone de la maría. Y ya en años, ya te he dicho que es una historia, vuelve a ver para llegar a ser mi novia. Y así sin ver ni te lo pade con él. Yo soy el capone de la maría, yo soy el que te lo pade con él. Yo te quiero, yo te quiero Te dejaré por ahí, si te quedas bien A mi, a mi, a mi, a mi No te preocupes, yo te quiero Me exigas de ti Por ahí, no quiero por ahí Te quiero conmigo, confía en mi Yo te quiero, si te deseo creer Yo te quiero, que yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mi, te suelte ese pelón Y veo si quieres Yo te quiero, yo te quiero Te quiero, vosotros querrás Te quiero, si te quiero, que yo te quiero Te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Recuérdame a mi chica Eso te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero